El día de hoy cité a esta seguidora que desde hace muchos días atrás venía queriendo salir conmigo y yo le propuse la salida. Pero esta no va a ser una salida normal, mi gente, porque el día de hoy, aparte de ella ser bonita, yo quiero probar qué tal es su forma de ser y si ella es una buena mujer, así que miren lo que viene. Hola. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Bien. Elkin. Sí, Elkin. Alejandra, por fin te conozco en persona y eso. Oye, pero estás muy bonita, ¿verdad? Qué bonita eres. Gracias. Ve, entonces, ¿listas para ir? Sí. Sí, pero... Es que... ¿Pasa algo? Sí, yo no sé cómo decirte las cosas. ¿Qué pasó? Ya, resulta y pasa que yo te dije a ti que te vistieras bonita porque te iba a llevar a un lugar muy bonito, ¿cierto? Sí. Pasa algo que, pues, me tiene pensativo ahorita. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Me pasó algo que yo quería decirte y era que... Que yo te dije que te iba a invitar a un lugar bonito, pero que por cosas de la vida ahorita me quedé sin dinero, ¿sí me entiendes? Bueno, ¿tú estás bien? No, yo estoy bien, gracias a Dios. Sí, entonces, pues, yo te quería decir eso, que me quedé sin dinero y que no sé cómo invitarte a un lugar hoy bonito y eso. Porque yo hace rato te vienes diciendo que para salir a un lugar bacano, ¿cierto? Y, pues, yo me imagino que tú te esperabas eso, ya. Entonces, no sé si te molestaría de pronto, por ejemplo, como ves por acá hay puras ventas de comidas así, ¿cierto? Como comidas típicas de acá de la costa, empanadas, arepas. No sé si te molestaría de pronto que llegáramos y nos comiéramos una empanada ahí. No, no me molestaría, pero como estamos vestidos así, ¿no pasa nada? No, no pasa nada. Ah, bueno. Pero, o sea, ¿tú sí dirías? Sí, claro, a mí me encanta. Y sí, mi gente, esta chica de salida me sorprendió. Me dijo que sí, que no había problema, que a ella le gustaban bastante los fritos. Oye, me parece bacano que te gusten los fritos y eso. Yo te propongo algo. Vamos a llegar ahí, comemos ahí. Pero no hay ningún problema. No, tranquilo, no pasa nada. Todo bien. Todo perfecto, sí. ¿Qué importa, que estemos así cambiados, que vamos a comer empanadas? Pues no, no pasa nada, vamos. ¿Segura? Sí. Ok, me sorprendí, me sorprendí. Bueno, damos algo, mira, buenas. Hola, buenas. Hola, ¿qué tienes por acá? Un pastelito de pollo, de carne y dedito full queso. Pastelito de pollo, de carne y de full queso. Y se llama como el negocio pastelito, ¿eh? Ya estando en el lugar le pregunté que qué quería y me dijo con pastelito. Y miren ustedes. Un pastelito de pollo. Un pastelito de pollo. ¿Pero vamos a sentarnos? Ah, bueno, dale. Por aquí. Gracias. Por ahí. Pero acá, asegura que no... Es que tú no te esperabas que yo... Yo te dije que te iba a llevar a un lugar lejos, ¿cierto? Sí, por eso me vestí así, pero no, los fritos también me encantan. ¿También te gustan? Sí. Sin ningún problema. Sí, yo te invito, siéntate. Y para terminar de completar, ella me dijo siéntate que yo te invito. Mejor dicho, me dejó sin palabras esta mujer. Una a mí también de pollo. Ok. Ay, no. Ella después se volvió, fue pura risa, mi gente. No paraba de reírse por todo lo que estaba pasando en este momento. Y lo que esperaba de ella, al parecer, ya se estaba cumpliendo. Ustedes mismos lo están viendo. Está bueno, ¿cierto? ¿Del uno al diez? Un diez, tan delicioso. Un diez. Oye, yo pues estoy un poco sorprendido porque no pensé que te gustaban estos planes así. Tú sabes que hoy en día muchas mujeres a veces son muy jodidas con el tema de que solamente quieren lugares muy finos, que en realidad un plato cuesta 50, 100, ¿cierto? A veces pasa eso. Yo pues me sorprendo contigo porque mira que hoy me quedé, estoy pasando por un momento pesado y aún así tú me dijiste, no importa, vamos a comer frito y aquí estamos comiendo. Es que así como hay para lugares buenos, también tienen que haber para lugares más sencillos. No todo el tiempo tienes que acostumbrar a las personas a llevarla a buenos lugares. A veces los planes más sencillos son los mejores, ¿cierto? Claro. Ok. Bueno, y ven acá, ¿y tú vives por acá, por dónde, por qué lado? Yo vivo por acá cerca. ¿Vives por acá cerca? Ah, bueno. Yo dije, vamos a citarla en un lugar cerca para pues encontrarme con él. Porque como nos estamos conociendo y eso, me daba pena como que decirte que llegara a tal lado, o si me intenté tal cosa. No pensé que lo hiciera. Aparte no pensé que yo diciéndote que no tenía plata, ibas a venir conmigo a comer acá fritos. ¿Por qué no? Si los fritos son deliciosos. ¿Y te gustan? ¿Y el picante te gusta? No, la tarta. Sí, de hecho. Por favor. Vale. Después de entablar una conversación con ella de seguido, me estoy dando cuenta que sí es una gran mujer y que más allá de ser bonita y todo eso, ella es única. Ok, gracias. Vamos a morder a ver. Está buena. Está bueno. ¿Tienes algo de tomar? Sí, amigo. Tenemos jugo ghi y manza. Es personal. ¿Jugo ghi? Un jugo ghi. Me regalas dos jugos ghi. ¿Es mango o...? Mango y tropical. No, tengo mango y mora. Dos mora, sí. Dos mora, mora, sí. Y me pareció muy bonito eso que me dijiste, de que uno a veces tiene que ir a lugares, no acostumbrarse a lugares caros, sino que es cierto. ¿Has pasado alguna vez por alguna situación así? No, sino que gracias a Dios, mi papá siempre me ha dado todo lo que yo he querido, pero ahora que estoy trabajando yo sola me doy cuenta de que no siempre hay para lugares buenos. De que a veces toca conformarse con lo que hay, ¿cierto? Y no me parece perfecto. Ok. ¿Qué mejor que esto? Es toda la razón. Ven acá y aparte, pues yo te quiero decir algo. No te he dicho nunca a qué me dedico yo. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo nos andamos conociendo? Yo nunca te he dicho a qué me dedico yo. Nunca te digo las cosas porque no hemos hablado mucho, ¿sí, cierto? Muchas gracias. Entonces yo te quería decir que yo soy creador de contenido, ¿cierto? O sea, yo grabo videos para redes sociales y te voy a echar aquí, dale. Vale, gracias. Y pues te quiero confesar algo que, no sé, pues si te parezca bien. Yo dije, la voy a conocer a ella y voy a ver qué tal es ella como mujer, haciendo la siguiente. Yo en realidad no te traje aquí porque no tuviera plata. Yo te traje aquí porque quería ver cómo eras tú como tu personalidad, ¿sí, me entiendes? O sea, no solamente como verte que eres bonita físicamente, sino también que interiormente también eres bien. Y me lo demostraste. Ahora mismo estamos grabando esto. ¿Sí? Sí. El carro que está allá, el carro rojo, es mi carro. Y como puedes ver, hay una cámara ahí en toda la puerta. Entonces, pues te quería decir que estaba grabando esto. No, no, no me molesta. ¿Pero te da pena o todo bien? No, no pasa nada. Sí, tranquilo. Y yo, pues quedo sorprendido porque me demostraste que te gustan estos planes, que no eres una pelada que aparte de ser bonita físicamente, pues no te gustan estos planes, sino que me dices que sí. Te gusta comer empanadas, arepas, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver, que sea de barrio. Todo lo que sea de barrio. O sea, tú vas para la que sea, ¿cierto? Sí. Oye, genial. Me encanta eso. ¿Y tú qué eres? ¿A qué te dedicas? Yo estoy empezando en el mundo del modelaje. Yo lo pensé desde un momento. Yo dije, ella tiene que ser modelo porque las fotos que veo en las redes y eso, pues me parece que son muy bonitas y eso. Y aparte de eso, estás estudiando en la U, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y qué es lo que estudias? Administración de Empresa. Administración de Empresa. Genial. Miren ustedes, mi gente. Ya ya sabes que estamos grabando, no hay nada que ocultar acá. Es modelo. Estudio Administración de Empresa en la U. Y aparte de eso, miren la personalidad que tiene ella. Pero por último, yo te quiero decir algo. A ver qué tal. Tú me puedes regalar una vueltica. Claro. Porque seguramente, pues no solo yo, ya yo te vi en persona y me parece muy bonito. Pero como ya estoy grabando esto, pues me gustaría como que robarte una vueltica por acá a nuestro país y te la doy. Ok. Y bueno, mi gente, todo salió como esperábamos. Miren ella qué linda es. Mejor dicho. Oye, me parece muy bacano. Si quieres, hagamos algo. Vamos a terminar de comernos esto. Y después vamos para otro lado. Yo te invito a otro lado, pasamos bacano y seguimos hablando. Vale. Me parece bien. Te sorprendiste y yo creo que te merecen muchas cosas. No, podemos comer otro frito si quieres. ¿Otro? Oh, ok. Es que es tan rico. Sí, ella me dejó sin palabras. Quiero que ustedes me dejen saber aquí en los comentarios qué piensan ustedes de esta mujer. Porque yo, que es muy sorprendido. Oye, bueno. No sé qué te parece. Si pues vamos, paseamos un ratico por ahí. ¿Te parece? Vale. Vamos. Vale, pues. ¿Sí te gustó acá? Ay, muy rico todo. Me alegra que te haya gustado. Si quieren ver qué continúa de esta historia, pues no se pierdan lo que viene mi gente. Y déjenme saber aquí en los comentarios qué piensan de todo esto. Porque ella me dejó sorprendido. Y quiero saber cómo lo dejó a ustedes. Nos vemos en una próxima.